La Masi asumirá el caso de Berta Cáceres desde la perspectiva de la corrupción, así lo aseguró el portavoz Juan Jiménez en una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por Daniel Urrutia, juez internacional, y Julio Arbizu, oficial de seguimiento. Las denuncias de corrupción que en su momento Berta Cáceres efectuó y que existen en este momento en investigaciones en el Ministerio Público es un tema que le interesa la misión. La Masi no investigará el asesinato de Cáceres ocurrido en el 2016 y por el que hay ya ocho detenidos, sino todos los componentes que tiene este caso en relación a la participación de funcionarios del Estado y la propia empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima DESA, que podrían ser hechos ilegales. Como parte de las diligencias, la Masi podría abrir una investigación contra el fiscal adjunto de Honduras, Rigoberto Cuellar, por otorgar en marzo del 2011, cuando era secretario de Recursos Naturales, la licencia ambiental ADESA. Por este mismo caso, las autoridades hondureñas detuvieron en octubre del 2016 al ex viceministro hondureño de Recursos Naturales, Darío Roberto Cardona, quien es acusado de aprobar en el 2013 una modificación a la licencia ambiental otorgada por Cuellar para aumentar la capacidad de energía de agua de 16 a 21,7 megavatios. Pero lo curioso es que la persona que otorgó la licencia original, que tiene el mismo problema por no haber hecho la consulta previa, que ese señor Rigoberto Cuellar, no tiene todavía un requerimiento o una investigación sobre la materia y es un tema que vamos a trabajar con el Ministerio Público. Jiménez afirmó que la investigación del crimen de Cáceres sigue su curso y exhortó a la Fiscalía Hondureña a identificar y detener a todas las personas que hayan participado en el asesinato.